Meditación guiada, yo soy abundante. Hoy la práctica meditativa está enfocada a conectar con la abundancia. Hoy recordarás que eres abundante por derecho divino. Entenderás que Dios, el universo y el mundo tiene a tu alcance todo lo que deseas y necesitas para ser feliz. Para vivir una vida plena. Solo es cuestión de que entiendas que eres merecedora, merecedor de todo lo bueno que hay en el mundo para ti. Empezamos. Encuentra un lugar cómodo donde te puedes relajar por unos minutos completamente sin interrupciones. Puedes hacer la práctica de hoy sentado o sentada en una silla o en el suelo, como sea más cómodo para ti. Solo asegúrate de que tu postura no sea una distracción para tu práctica de hoy. Relaja tus brazos. Coloca tus manos en tus rodillas. Puedes dibujar en tus manos el mudra de la totalidad, que es uniendo tus dedos índice y pulgar, formando un círculo con ellos dos. Puedes colocar la palma de tus manos viendo hacia arriba, para conectar con la divinidad. Relaja tus hombros. Relaja tu cuello. Dibuja una ligera sonrisa con tus labios y revisa que tu lengua está tocando ligeramente tu paladar superior, justo donde inician tus dientes. Cierra tus ojos y enfoca tu mirada interna hacia tu entrecejo, hacia tu tercer ojo. Enfócate ahora en tu respiración. Inhalando y exhalando de forma profunda y lenta. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Cada vez que inhales, vas a sentir como el amor, como la abundancia, como la energía de la vida recorre todo tu cuerpo. Y con cada exhalación, vas a sentir como todo eso que ya no necesitas, se va. Siente como la energía fluye a través de tu cuerpo. Y siente como cada vez te relajas más y más con cada respiración. Ahora imagina que estás caminando por un campo lleno de flores y de árboles hermosos y frondosos. Observa cada detalle. Ve cómo la naturaleza está llena de amor, de abundancia y de tranquilidad. Enfrente de ti, vas a visualizar una luz dorada, una brillante y hermosa luz dorada. Empiezas a acercarte lentamente a ella. Te das cuenta de que es la fuente de la abundancia infinita. Dentro de esta luz dorada, se encuentra un espacio sagrado en donde todo eso que deseas, todo eso que necesitas, está disponible para ti. Aquí donde te encuentras ahora, todo lo que deseas. Toda la prosperidad, el amor, bienestar, la salud, todo fluye hacia ti sin esfuerzo. Siente la energía de la abundancia rodeándote. Siente como esa energía llena cada parte de tu ser. Visualiza la luz dorada entrando por tu crónica y siente como recorre cada molécula de tu cuerpo. Siente como tu cuerpo, como tu energía, como todo tu ser vibra en abundancia. Y siente como esta energía, esa luz dorada se instala en tu corazón. Siente como cada molécula de tu ser vibra en abundancia. Visualiza como todo tu ser se encuentra bañado de esta luz dorada, de esta luz de abundancia. Siente como vibración, siente como vibración, siente como vibración, siente como estás sintonizando en este momento con la energía de la abundancia. Siente. Ahora, vas a repetir las siguientes frases después de mí. Cada una la vamos a repetir tres veces. Y cada vez que las pronuncies, vas a sentir la vibración de cada palabra con todo tu ser. Yo soy merecedor de abundancia infinita en todas y cada una de las áreas de mi vida. El universo me provee de todo lo que necesito y deseo para prosperar. Dios y el universo me proveen de todo lo que necesito y deseo para prosperar. Dios y el universo me proveen de todo lo que necesito y deseo para prosperar. Yo abro mi corazón y mi mente para recibir con gratitud y amor toda la abundancia que llega a mí. Yo abro mi corazón y mi mente para recibir con gratitud y amor toda la abundancia que llega a mí. Yo abro mi corazón y mi mente para recibir con gratitud y amor toda la abundancia que llega a mí. Cada día atraigo oportunidades y bendiciones que aumentan mi prosperidad. Cada día atraigo oportunidades y bendiciones que aumentan mi prosperidad. Yo confío en el flujo constante de la abundancia en mi vida. Yo confío en el flujo constante de la abundancia en mi vida. Yo confío en el flujo constante de la abundancia en mi vida. Yo soy abundancia en mi vida. Yo soy abundancia en mi vida. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy uno con el universo. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy uno con el universo. Siente cada una de las palabras vibrando en tu ser. Siente como la energía de la abundancia crece cada vez más dentro de ti. Siente como estás conectado con Dios, con el universo y que la abundancia es tuya por derecho divino. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que seas abundante. Dios quiere que tengas una vida plena. Siente como todas esas oportunidades, recursos y personas se ponen en tu camino para ayudarte. Visualiza como todo se empieza a alinear para que la abundancia fluya en tu vida. Para que la abundancia fluya a través de ti. Siente. Ahora toma una respiración profunda y larga. Y permite que todo lo que has visualizado, que todo lo que has sentido, se asiente en ti. Ancla estas emociones, sensaciones de abundancia en tu ser. Ahora lleva tus dos manos a la zona de tu pecho, la zona de tu corazón espiritual. Y siente como esta luz dorada vibra dentro de ti. Siente como la abundancia vive dentro de ti. Y aprovecha este momento para agradecer por todo lo que ya tienes y por todo lo que está por llegar. Agradece. Saudita. IATA. IATAI. IATA. IATA. USA. IATA. 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 IMAO. IATA. 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 IANA. IATA. Ahora, comienzamos. lentamente los dedos de tus pies y los dedos de tus manos comienza a conectar de nuevo con tu cuerpo físico siente tu cuerpo escúchale qué movimiento necesita en este momento si lo deseas puedes estirar tus piernas puedes estirar tus brazos mueve ligeramente tu cabeza de un lado hacia el otro y cuando lo desees puedes abrir tus ojos ahora eres consciente de la abundancia que vive dentro de ti ahora eres consciente de que estás rodeado de abundancia que eres un imán para todo lo bueno que hay en la vida namasté y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.